En el vídeo de hoy vamos a hablar de la incubación de huevos de pato y respondiendo sobre todo a muchas preguntas en las cuales coincidís en los diferentes medios. Muchos de vosotros nos preguntáis que cuántos días dura la incubación de huevos de pato. Y nosotros lo primero que preguntamos inevitablemente es de qué raza de pato estamos hablando. Porque hoy en día son muchas, muchísimas razas de pato las que podemos encontrar en las diferentes exposiciones avícolas en manos de los criadores. Y no todas tienen el mismo tiempo de incubación. Puede que parecido, pero también al ser muchos días de incubación aquí la temperatura tiene un papel importante. Porque puede meter más días en la incubación o adelantarlo precisamente también algunos días. Por eso aquí en este vídeo hemos escogido algunas razas de pato, las más frecuentes, para decirte cuántos días dura el periodo de incubación. Ya al final también os dejaremos una tabla para que la tengas presente cada vez que la necesites. Vamos a hablar de especies como la pequín, la kaki campbell, el pato criollo o mudo, corredor indio, Carolina, Ana de Real y también por ejemplo el mandarín. Muchos de estos patos su periodo de incubación, si miras por ahí a través de diferentes medios, te viene que son 28 días. Algunos entre 28 y 30 y otros entre 26 y 28. Pero siempre tomando como referencia esos 28 días que te comento. Pero hay otras especies que tienen algunos días más. Por ejemplo el pequín son 28 días, igual que el kaki campbell, también el corredor indio, Carolina, también el Ana de Real y también el mandarín. Todos estos patos tienen un periodo de incubación de alrededor de 28 días, que pueden alcanzar los 30 días e incluso se pueden adelantar uno o dos días antes. Y si hablamos del pato criollo o mudo, normalmente si miras por ahí a través de redes, internet y demás, pues normalmente aparece que entre 30 y 35 días. En nuestra experiencia la verdad es que a nosotros se ha acercado más a los 35 días de incubación que a los 30. Y ya por completar un poquito más la información en este vídeo, deciros que incubamos prácticamente con los mismos parámetros de incubación que los huevos de gallina. En lo que a temperatura se refiere, pues sobre 37 grados y medio a 38. Y en la humedad, eso sí, nosotros le damos un poquito más e incubamos estas especies con una humedad relativa en torno al 60-65%. Los últimos días subimos un poquito la humedad en torno a un 10% y ya pues no queda otra que esperar acontecimientos. Con esto que te contamos en este vídeo es como hemos obtenido buenos resultados en la incubación de especies como las que hemos mencionado. Y como te dije al principio de este vídeo, aquí te dejo la tabla de la cual hemos hablado en este vídeo por si la quieres tener como referencia. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.